¡Suscríbete al canal! 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 llame, pon mi teléfono ahí, que me interesa un terapeuta que me trate las piernas de Andina Acapulco, que me llame el doctor. Perdón, Raulita, es que vine por unas toallas. Híjole, qué desperdicio de energía. Hay que hacer ejercicio para mantenerse en forma. Consuelo Álvarez pregunta, don Andrés, ¿cómo es vivir con tantos dolores? Mira, en mi caso, son demasiados dolores los que tengo. Es de la chingada, porque no puedo caminar bien, no en las piernas, los hombros. Yo estoy muy golpeado por los pleitos que he tenido, por las caídas que he tenido. En la espalda me la acaban de tener que operar por esa misma razón de tanto pleito, de tanta caída, me pusieron 10 tornillos en la espalda. Son muchos dolores con los que yo vivo, y es muy difícil. Es realmente difícil. ¿Ha llegado a pensar en la muerte? A veces con tantos dolores pienso, como que me aburro de sufrir dolores día y noche. A veces pienso, a veces un día de esto dejo todo arreglado y me voy ya. Un pensamiento que pasa seguido por mi cabeza. A ver, ¿en qué termina? ¿Cuánto tiempo? ¿Meses? Tal vez, un año. Muy bien. Es más tiempo de que necesito. Te pregunto, ¿llegaste a salir con alguna puertorriqueña? Varias, preciosas. Preciosas, preciosas. Por cierto, varias. Saludos a Mayra, saludos a las gemelas. Y a otras más hermosas mujeres. ¿Qué tenían las puertorriqueñas, señor, que le gustara? Tienen un no sé qué, no sé dónde. Too much water, son, for me. Let's go back to the house. Okay, Lolo. I'll be alone in just a minute. All right. Bye. All right. I'll wait for you two in the morning. Please be careful, no one sees you. Okay. Francisco Vallejo. Con todo respeto, ¿qué hay desierto en el rumor? ¿Qué Durazo fue mecenas de Luis Miguel en sus inicios? Arturo Durazo fue el que ayudó a Luis Miguel para que le dieran trabajo en Televisa. Fue el que habló con Emilio Alcárraga. Impresionó para que lo dejaran, llegaran a ver la gran estrella que llegó a ser. Luis Miguel le debe mucho a Arturo Durazo. Luis Miguel le debe mucho a Arturo Durazo. Yo se lo presenté. El muchacho es muy bueno. Yo lo quiero mucho. Es muy cariñoso. Pero claro, siempre es difícil para un hombre solo educar perfectamente a un niño. Lo comprendo. Perdón. Patriarca, así se llama, así se hace llamar. Señor Andrés García, ¿qué sentido tiene seguir casado con la señora Margarita Portillo si no viven juntos? ¿Se frecuenta poco? Mira, nos frecuentamos y nos hablamos poco, pero nos hablamos muy seguido. Pero yo también me pregunto lo mismo. ¿Qué caso tiene seguir casado? De hecho, lo voy a comentar. Hoy en la mañana estaba yo pensando en comentarle a Margarita qué caso tiene. A ver qué opina ella. ¿No se va a enojar? Claro. ¡Eres un canalla! ¡Un nígero! ¡Un nígero! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Un momento, un momento! ¡Párense ahí! Tampoco me van a pendejear. ¿Y todo por qué? ¿Porque soy un hombre débil, frágil y nacido para el amor? ¿Cuál es mi pecado? Tener dos mujeres. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Aquí hay hombre y no se lo acaban? Que poca vergüenza, que poca madre Iván Aguilar Saludos desde Querétaro, señor Andrés Un café, ¿no? Y la cuenta, pío Él quiere saber ¿Qué prefiere el maestro? ¿Chichis o nalgas? Chichis, nalgas, cara, piernas Todo lo que sea de mujer Nos encontramos Aldo, Iván y yo Haciendo un recorrido por Acapulco Como vamos a hacer varias veces Para enseñarles lugares interesantes Hoy estamos en el Calay Es un lugar nuevo que hizo Mi amigo Eric Está, miren ustedes La vista que tiene, es preciosa Está en el mero centro de la bahía de Acapulco Acabo de comer La comida es muy buena Y está, este Ahora sí como que en la mitad De la costera, digamos Entre Caleta y la base naval Y hay mucho espacio Y está muy fresco Pero muy fresco En este día Que hace tanto calor afuera Adentro con esta palapa tan bonita No se siente el calor Yo estaba esperando a Eric Al dueño Pero ya se tardó Como ya se tardó Ya me voy Y ahí luego Ya lo Lo veré en persona Pero les quería enseñar el lugar Voltea la cámara para allá Para que vean Lo grande que es Y lo bonito que está Agarra la bahía El barco que está en el medio El barco que está en el medio ¡Gracias! Películas, chismes, verdades y mentiras, pleitos de verdad y pleitos de película, preguntas y respuestas, lo que ustedes quieran. No se pierdan conversaciones con Andrés García. ¡Gracias!